Si tienes una de estas condiciones, jamás consumes aguacate por el bien de tu salud. No son muchas las personas que conocen estos datos. El aguacate es un fruto muy conocido en casi todo el mundo por los beneficios que brinda para la salud de las personas. En esta fruta se pueden encontrar muchos nutrientes esenciales que se puedan utilizar para tratar diversas afecciones en la piel y para problemas de salud. Si te gustan los temas de salud, consejos para el hogar y medicina natural en general, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Regálanos un me gusta y si eres nuevo en nuestra comunidad, te damos la bienvenida. La combinación de grasas saludables, vitaminas y minerales como el ácido fólico, lo que hace que los aguacates sean un super alimento. Pero te has preguntado en algún momento, ¿podemos comer aguacates todo el día? El aguacate contiene 25 vitaminas y minerales naturales. Además de ser una fruta rica en proteínas, fibras y fitoquímicos beneficiosos. Se usa para bajar los niveles de colesterol y aumentar el flujo menstrual. Incluso se utilizan para aliviar la diarrea y la disentería. Debido a sus aportes, el aguacate es un alimento excelente para prevenir enfermedades cardiovasculares. El aguacate tiene numerosas propiedades y beneficios para la salud. Pero, sin duda, la más destacable es lo saludable que es para el corazón. Esto es debido a que es rico en ácido oleico. Esta grasa monoinsaturada, logra reducir el colesterol malo, o LDL, y aumentar el bueno. Este increíble fruto es originario de América Central y México y se le conoce por distintos nombres dependiente en la región. El aguacate, aunque tiene muchísimos beneficios para la salud, también puede resultar dañino cuando es consumido en exceso. ¿Por qué no debemos exceder el consumo de aguacate? Aunque sea un alimento saludable, ya que contiene grasas saludables y vitaminas, no debes exceder con el consumo de aguacate, ya que podría tener consecuencias para tu salud. ¿Quieres saber más sobre cuáles podrían ser los efectos negativos de excederte con el consumo de aguacate? Los expertos en nutrición coinciden al señalar que se trata de un alimento rico en grasas saludables de tipo omega 3. Sin embargo, y como suele ocurrir con todo en esta vida, su consumo excesivo puede causar numerosos efectos negativos en la salud. Como es el caso de un aumento de peso, o diversas deficiencias a causa de la falta de algunos nutrientes, que no aporta dicho alimento. 1. Aumento de peso. Un aguacate de tamaño normal puede proporcionar casi 25 gramos de grasa, y cerca de 300 calorías. Es mucha la gente que no lo sabe y se exceda en su consumo. Es por ello que hay que tomarlo de forma moderada y sin excederse, sobre todo para personas que quieran mantener la línea y no engordar en exceso. 2. Falta de nutrientes. Y es bueno recordar que el aguacate no aporta proteínas, y carece de algunos minerales esenciales para el organismo. 3. Irritación gastrointestinal. El consumo de aguacate en cantidades elevadas, puede causar malestar estomacal, y muchas otras veces también puede causar irritación gastrointestinal. 4. Daños al hígado. Mucha gente lo desconoce pero el consumo de aguacate puede ser perjudicial para una persona que tenga algún tipo de problema en el hígado. El aguacate contiene unas esencias, como son el anetol o el estragol, que pueden causar enfermedades hepáticas en personas predispuestas. 5. El aguacate, no apto para la hipersensibilidad. Se debe evitar el consumo de aguacate en personas que sufren de hipersensibilidad, ya que esto puede causar reacciones en la piel o incluso vómitos. 6. Posible riesgo de alergias. Aunque no es algo que sea habitual, hay ciertas personas que pueden desarrollar alguna alergias relacionada con el consumo de aguacate. Los síntomas de alergias son urticaria, picazón, enrojecimiento de la piel o eczema. 7. Causa alergia en la boca. ¿Existe la alergia al aguacate? Sí existe. Aunque no lo parezca pero sí, existe la alergia al aguacate, aunque no suele ser muy común. Los síntomas son Sensación de hormigueo, comezón, picor y enrojecimiento en boca y labios. 7. Consumir demasiado. Es cierto que tiene un montón de usos y que esta fruta es buena para el organismo, pero excederse es siempre un problema, también con la fruta. 8. De todos modos, no es un caso en el que ponerse muy alarmistas pero conviene ser precavidos. Sobre todo para aquellos que sufren de insuficiencia renal, por el alto contenido de potasio. Es difícil saber moderarse, pero es necesario para evitar problemas. Ahora, dime si conocías alguno de los efectos secundarios, déjanos saber en los comentarios, me gustaría saber tu opinión. Si llegaste hasta aquí, déjanos un emoji, de corazón, así sabré que viste el video hasta el final. Comparte esta información con tus amigos, y no olvides suscribirte en nuestro canal. Hasta un próximo video.